y bueno mi gente en el día de hoy les estaré enseñando cómo ocultar cualquier aplicación de nuestro dispositivo entonces si quieren saber cómo hacer este procedimiento pues continúen en el vídeo recuerden que no pueden apoyar suscribiéndose a este canal dejándose la comentando y sobre todo activando la campanita de notificaciones así que con seguidores y bueno gente para realizar este proceso de ocultar cualquier aplicación vamos a necesitar obviamente de una de otra aplicación que el link de descarga se lo dejo ahí en la descripción del vídeo donde dice zona de descarga entonces ustedes van y se la descargan y la aplicación sería esta que dice como galeria pero vendría tomando después que nosotros la configuremos como la interfaz de una calculadora entonces nosotros ingresamos a la aplicación y vamos a esperar que abra aquí nos da algunas instrucciones pero por supuesto en inglés ya yo la leí ahorita y le damos en de acuerdo y le damos en continuar le vamos a dar en permitir entonces mi gente ya este sería la interfaz principal de nuestra aplicación entonces para como le dije anteriormente para cambiar el icono para que se cambie le damos donde dice disfraz de icono y aquí le va a salir como que un icono que va a cambiar de aquí para allá y así y le van a dar donde dice pin y van a poner su pin ahí para ingresar a la app entonces ya para nosotros ocultar cualquier aplicación tiene un método aquí o sea tiene una cosa de ayuda y que ahí le va diciendo ahí le dan al signo de más para poner cualquier aplicación ya sea facebook o sea telegram o cualquiera ahí ubican la aplicación y después la desinstalan entonces le dan en ok le damos al signo de más aquí pueden seleccionar cualquier aplicación por ejemplo facebook le damos en importar en este botoncito verde aquí cerramos esta publicidad que tiene y como pueden ver ya que se ha duplicado la aplicación de facebook entonces como pueden ver ya que ha iniciado facebook y se registran ponen su cosa y su vaina entonces ahí si quieren agregar otra aplicación le dan al signo de más y listo también pueden ocultar ya sea fotos o vídeos por eso le dan aquí a la galería y ahí le dan cámara y lo llevará hacia la foto y ubica una foto que quieren quieren ocultar y todo eso y ya tendrían todo que tienen la configuración de la aplicación el idioma todo eso de ustedes ya ahí lo chequear y lo van a chequear más al paso entonces si quieren cambiar el pin para ingresar a la aplicación y todo eso entonces mi gente hasta aquí ha sido este pequeño vídeo en el día 2 pero le haya gustado y le haya servido de ayuda así que den para allá y nos vemos un próximo vídeo así que bye bye